Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy, estudiantes. Bienvenidos a esta sesión informativa Define tu futuro profesional. Es un posgrado en Estados Unidos tu siguiente paso. Esta sesión será en colaboración con diferentes centros de asesoría Education USA. Antes que nada me gustaría presentarme. Mi nombre es Alejandro García, actualmente asesor de Education USA para el estado de Sonora y también si es que hay algunos estudiantes de las bajas, Baja California y Baja California Sur, pues bien también los estamos asesorando en este momento. Quisiera presentar a mis dos queridos amigos asesores del estado de Oaxaca y el estado de Mérida. Hola, hola, muy buenas tardes, noches a todos. Mi nombre es Jorge Reyes y soy el asesor de Oaxaca, Guerrero y Veracruz. Gracias por estar aquí hoy. De igual forma, bienvenidos y bienvenidas todas a la sesión. Mi nombre es Jenny Díaz y yo soy asesora de tres estados de la república, cubro Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Qué gusto que nos acompañen esta tarde noche. Muchas gracias, asesores. Siguiente, por favor. Les recordamos que en esta sesión informativa tienen que permanecer con sus micrófonos apagados. Ahora bien, para iniciar esta sesión, quisiéramos mencionarles qué es Education USA. Education USA es una red global de centros de asesoría de la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales de el Departamento de Estado. Somos 430 centros de asesoría en el mundo y 23 centros de asesoría en México. Nosotros, como asesores, brindamos información precisa, completa y actualizada sobre una gama completa de instituciones de educación superior que sean acreditadas dentro de los Estados Unidos. Es por eso que brindamos un acceso gratuito a toda la información introductoria sobre estudios en los Estados Unidos. Por lo cual, dentro de las próximas presentaciones estarán viendo cuáles son los servicios que nosotros como asesores dentro de Education USA les brindamos y proporcionamos a cada uno de ustedes, pues bien, para que puedan realizar estudios dentro de las instituciones superiores de educación en los Estados Unidos. Ahora bien, ¿cuáles son las preguntas frecuentes que normalmente los estudiantes nos brindan a nosotros como asesores? La primera es ¿otorgan becas? No, nosotros no otorgamos becas. Solo existe un financiamiento que se llama Beca Opportunity Funds, que es para estudiantes de escasos recursos y se les apoya con los gastos de los procesos de admisión en la universidad, pero también les podemos proporcionar cuáles son las fuentes en las cuales ustedes pueden obtener diferentes apoyos financieros con organizaciones internacionales. Ahora bien, la segunda pregunta, ¿ofrecen cursos de inglés? Nosotros no ofrecemos cursos de inglés, pero si a alguno de ustedes les interesa aprender un poco más sobre el mismo idioma, pues bien, existen 4,700 instituciones de educación superior en donde pueden buscar alguno de esos cursos. Al igual, les sugiero estar siempre muy atentos a las redes sociales de sus centros de asesoría porque algunos de ellos brindan cursos, perdón, clubes de conversación del idioma, pero para esto ya tienen que tener un inglés bastante avanzado. Ahora bien, la tercera pregunta es, ¿tienen convenios con universidades o instituciones en los Estados Unidos? No, al ser un programa dependiente del Departamento de Estado en los Estados Unidos, nosotros representamos a las 4,700 instituciones de educación superior. Recuerden, estudiantes, que los convenios se realizan normalmente entre universidades y para eso ya tendrían que investigar cuál es el convenio que tienen la universidad en la que estudias. Lo que nos brinda a la siguiente pregunta es, ¿ustedes me apoyan para realizar un intercambio? Nosotros relativamente no les podemos proporcionar esa ayuda, dado que les sugerimos que vayan a sus áreas de internacionalización o de servicios estudiantiles, donde sus universidades, si es que tienen algún tipo de convenio de colaboración con alguna de las universidades de Estados Unidos, pues bien, ahí ya pueden investigar, dado que el alumno lo que busca cuando realiza un intercambio, pues bien, es que cuando regrese a su universidad de origen, se le puedan revalidar esas materias. En Education USA promovemos que los estudiantes estudien la carga completa, ya se hace de licenciatura, de maestría o de doctorado. Ahora le cedo el uso de la voz a mi querido amigo asesor de Education USA Oaxaca para seguir con una dinámica muy, 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 muy alegre y muy dinámica. Muchas gracias, querido Alejandro. Gracias, gracias por esa introducción. Y sí, vamos a hacer una pequeña actividad en Mentí. Voy a compartir mi pantalla. No sé si puedo, Jenny. Ok. Ok. Algo muy rápido y sencillo. ¿De dónde se conectan? ¿De dónde nos están viendo? Queremos saber de dónde nos están escuchando, concretamente, porque esto nos sirve para evaluar también el impacto que estamos teniendo y también al mismo tiempo evaluar y poder canalizarlos con el asesor que les quede más cerca. Entonces, pueden entrar a menti.com y ahí está el código arriba, en la parte de arriba. Entonces, esperamos unos dos, un minuto para empezar a ver esas respuestas. Yo, en lo personal, me encuentro en Valles Centrales, en Oaxaca. Aunque, dicho sea de paso, yo soy chiapaneco. Pero bueno, Jenny también imagino que está ya en su casa y en Mérida. Perfecto. Ok. Tal vez hubiera sido algo más dinámico si hubiéramos dicho. A ver, una comida típica de donde el estado que representan, o algo así. Ok. Mérida, Morelia. Incluso, saben, en algunas otras sesiones que hemos tenido muy parecidas a esta, hemos tenido gente de otros países. Entonces, también está bastante interesante eso para ver el alcance que tenemos. Y muchísimas gracias a todos los que están participando. Y concretamente, vemos mucha representación de México. ¡Uy! De Tuxtla Gutiérrez. Ok. Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez, Tamaulipas. Perfecto. Excelente. Muchísimas gracias a todos, a cada uno de ustedes los que están participando aquí. Y déjenme decirles que a todos los que están poniendo ahí sus estados, sus ciudades, de donde son, pues va a haber algún centro de asesoría cercano de, cerca de ustedes también, ¿no? Entonces, para más información, al final vamos a pasar las ligas de contacto. Si bien esta sesión está, es, fue una iniciativa de los centros de asesoría del sur, en esta ocasión nos acompaña Alejandro. Él está en Sonora, ¿verdad, Alejandro? Sí, Sonora. Entonces, también si hay gente de por allá, pues también pueden comunicarse con él directamente. Entonces, agradecemos mucho su participación. Y bueno, yo creo que tenemos bastante representación de aquí y de por allá de todo el país, ¿no? Entonces, muchas gracias por participar. Al final, bueno, ya casi al final vamos a tener otra dinámica. Entonces, muchísimas gracias por su participación. Y con esto nos da bastante, bastante luz del público que estamos captando. Y concretamente esperamos que esta sesión les ayude a definir su futuro profesional. Entonces, yo creo que ya no vamos a recibir ninguna otra respuesta, lo cual está perfecto. Y con esto dejo el espacio a Jenny. Muchas gracias, George. Pues muy bien, vamos a continuar con la presentación del día de hoy. Solo para recordarles, los que quieran, el chat está habilitado. Igual vi que algunas personas pusieron de dónde son en el chat. Vi que ahí por Sonora, Guerrero. Entonces, también pueden irnos dejando sus comentarios, preguntas en el chat. Entonces, al final las vamos a revisar. Y en lo que yo vuelvo a compartir presentación, les quiero hacer una pregunta que igual, por favor, me la pongan en el chat. Le pueden dar la opción a Everyone para que todos veamos la respuesta. ¿Cuál es la razón por la que te conectas hoy a esta sesión? ¿Por qué te interesa conocer si un posgrado es tu siguiente paso en Estados Unidos? ¿O por qué crees que un posgrado es tu siguiente paso en Estados Unidos? Si alguien pudiera compartirnos sus respuestas en el chat. En lo que vuelvo a regresar a nuestra presentación. Están muy tímidos, ya es tarde, están cenando. Igual, siéntase con la libertad de prender sus cámaras. Si alguien quiere que lo conozcamos, que la conozcamos. Por aquí, la idea es que sea esto muy ameno y muy interactivo. Entonces, muy bien. Nadie se anima a compartirnos cuál es la razón por la que se conecta hoy a esta sesión. Bueno, aquí me llegó un mensaje directo de quiero conocer sobre los programas que existen en este país. Ahí Carolina ya se animó a decirnos a compartirlo con todos porque ha decidido ir a Estados Unidos a estudiar. Pero quiero informarme más al respecto. Claro, tiene mucho sentido. No sé si vale la pena dejar mi trabajo y hacer un doctorado en investigación. Pues es una muy buena pregunta que espero que hoy tengamos algunas ideas para seguir haciendo esa, poder resolver esa pregunta, ¿no? Tengo algunos prejuicios acerca de esta opción. ¿Explorar otros lugares fuera de mi ciudad donde pueda enfocar mi carrera? Quiero estudiar una maestría en agronegocios. Me conecto para informarme sobre el sistema de posgrado de Estados Unidos y sus becas. Y si Dios quiera, allá finalizando la licenciatura. Muy bien. Pues me da mucho gusto leerlos porque parte de nuestros objetivos de esta sesión son ayudarles a responder algunas de las preguntas que nos pusieron en el chat. Entonces esperemos lo logremos y más que responderlas, quizá dejarles más tarea para que sigan pensando, informándose y ustedes mismos decidir porque a lo mejor para algunos esta sesión les ayudará a decir sí, definitivamente el posgrado es mi siguiente paso en mi carrera profesional, en mi vida profesional. Y para otros sea diferente, digan no, necesito dar un paso atrás y seguirlo pensando, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus razones para estudiar un posgrado en Estados Unidos? A veces tenemos razones no tan buenas que parecen buenas. Quizá a muchos, creo que si le preguntamos a la mayoría de la gente nos dicen, quiero un mejor trabajo, ¿será es una buena razón? ¿No será una buena razón? Eso es algo de lo que tendríamos que estarnos preguntando, ¿no? Y algo que nosotros hablamos de razones, ¿no? Porque existen intereses y razones. Una persona puede tener muchos intereses. Me puede interesar la música, me puede interesar el deporte, me puede interesar estudios de inglés, las matemáticas, la ingeniería, pero esos son intereses, gustos. Ahora, ¿cuál es una razón para la que yo dijera, esa sí es una razón? Es algo que estoy buscando, que esos intereses sí se toman en cuenta, pero es el motivo por el cual voy a hacer lo que voy a hacer, que en este caso sería estudiar un posgrado, ¿no? Por decir un ejemplo, yo el fin de semana pasado estuve con unos alumnos de licenciatura que quieren ir a estudiar su maestría a Estados Unidos y uno de ellos me decía, yo estudié la licenciatura para enseñar inglés, ese es uno de mis intereses. Otro de mis intereses son los estudiantes con discapacidades, ese es otro de mis intereses. Una de las situaciones que yo he visto en México es que nos enseñan a enseñar inglés, pero no nos enseñan a cómo hacerlo con estudiantes que tienen discapacidades. Entonces, la razón por la que yo quiero estudiar mi maestría en Estados Unidos es porque quiero regresar a México a implementar estudios de inglés para estudiantes con discapacidades. A él ya buscó su razón. Entonces, esa es la idea, que nosotros veamos construyendo nuestras razones y no vayan a ser estas razones no tan buenas que parecieran buenas, ¿cierto? Vamos a hablar más adelante sobre cuáles son esas que no podrían ser tan buenas. Otra de las razones que a veces nos pueden dar son unas aspiraciones colectivas y no intereses individuales. Pasa mucho si eres una persona que está muy metida en el inglés o está muy metida en la parte, le interesa lo internacional, está en un ambiente laboral con gente internacional. Probablemente ves que la gente va agarrando una maestría en Estados Unidos, en otro país, y tú por esa misma razón dices, ah, bueno, entonces yo tengo que estudiar una maestría porque veo que los demás lo están haciendo. Eso es una aspiración colectiva y no precisamente que sea un interés individual. Estás siguiendo lo que estás viendo que está pasando en tu entorno. Entonces, no, tampoco esa podría ser una razón no tan buena que podría parecer buena, pero al final no sería tan buena que enfoques tu proyecto de vida personal al proyecto de vida de los demás o de la sociedad con la que te estás desarrollando, ¿no? Y también otra de nuestras recomendaciones es que las razones que tú tengas sean concretas y muy personales. Regreso a lo mismo. A lo mejor la razón por la que yo voy a estudiar una maestría, un doctorado o una licenciatura a Estados Unidos, no va a ser para nada similar a la que tiene Jorge, a la que tiene Julia, a la que tiene Manuel de Jesús, que igual hoy nos acompaña. Entonces, cada uno va a tener sus propias razones y eso es lo que cada quien debe de estar pensando y considerando al momento de tomar esta decisión. Hablamos de resultados no deseados de un posgrado. Si regreso a lo mismo, ¿utilizas alguna de estas razones que no recomendamos para estudiar un posgrado? Al final puedes obtener resultados subóptimos, no lo que deseas. Si tú vas a estudiar una maestría o un doctorado a Estados Unidos porque los demás lo están haciendo, probablemente no era lo que tú buscabas y te gastas mucha energía, esfuerzo, tiempo de tu vida en algo que al final no va a resultar como querías porque ni siquiera sabías si el programa que estás yendo a estudiar era lo que realmente tú necesitabas en ese momento. Nos hemos encontrado con situaciones de egresados sobrecalificados. A lo mejor en la situación en la que tú te encuentras ahorita laboralmente, alguien decía, no sé si deba de dejar mi trabajo para ir a estudiar un posgrado. Evalúa, ¿no? O sea, si tu objetivo es regresar a esa empresa o a una empresa similar, ¿existen opciones de trabajo o puestos en esa área donde estén contratando a gente que vaya a estudiar y regrese? Digo, si te quieres quedar ahí mismo, ¿no? Hay una posibilidad de ascenso con ese perfil, con esas características. Si la hay, entonces ahí a lo mejor podría ser una de tus razones, pero primero evaluar cuál es mi entorno, qué es lo que se necesita, ¿no? Y regreso a lo mismo. Puede ser que regreses al mismo trabajo que tengas antes, te esperan los dos, cuatro años que te vayas a tardar estudiando fuera y cuando regreses te vuelven a dar el mismo trabajo, pero entonces, ¿cuál fue el crecimiento, no? Si al final regresé a hacer lo mismo, muy probablemente con el mismo sueldo, pues tampoco ahí hay un crecimiento. Entonces, es lo que queremos evitar con esta sesión antes de que tú digas, sí, de aquí soy, aquí voy. Education is there, ayúdenme con los cinco pasos. Primero piensa si es realmente lo siguiente en tu vida profesional. Muchas veces los estudiantes lo hacen por el sueño de emigrar y como dice la diapositiva, en ocasiones los países no ofrecen las condiciones para que los estudiantes se puedan quedar. Entonces, creemos que por el hecho de encontrar un trabajo en Estados Unidos, lo siguiente pues es un trabajo, perdón, estudiar una maestría en Estados Unidos o un doctorado, lo siguiente es quedarme a trabajar ahí, pero bueno, estamos regulados como estudiantes internacionales por, pues, por migración, no? Y tenemos que leer cuáles son esas reglas, cuáles son esos permisos, informarnos antes de querernos ir con ese motivo. Y pues un posgrado, como lo hemos estado platicando, no siempre garantiza un resultado óptimo. Entonces, ¿cuáles serían esos resultados? Ok, Jenny, ya nos dijiste qué es no lo óptimo. Ok, pero ¿qué sería óptimo? ¿Qué es lo que sí yo esperaría si me voy a estudiar un posgrado a Estados Unidos? Pues sí, un desarrollo académico definitivamente lo vas a tener si te especializas en el área que decidas estudiar o incluso la licenciatura, la maestría, el doctorado, lo que tú vayas a estudiar, vas a aprender de tu área, no únicamente si solamente has estudiado aquí en México, pues una percepción completamente internacional, ¿no? La experiencia internacional que se vive en Estados Unidos, los que hemos tenido la oportunidad de estar ahí, convives con gente no únicamente local, que son de Estados Unidos, sino con gente de muchos países. Y no me dejarán mentir, los que ya trabajan en empresas aquí o han tenido alguna experiencia laboral, que muchas de las empresas que se desarrollan ahora en México tienen gente de otros países. Ya no nos desarrollamos únicamente mexicanos con mexicanos o únicamente trabajamos para empresas mexicanas aquí. Tenemos gente de todo el mundo que a veces viene como líderes, a veces vienen como co-workers, a veces vienen a poner una inversión. Y tenemos que tener esas habilidades para poder trabajar con ellos, aunque estemos trabajando aquí mismo. Esa exposición a la multiculturalidad, que es de lo que les platico, ¿no? Como les digo, en Estados Unidos, no únicamente vas a aprender a estar viviendo en otro país, sino que vas a exponerte a estar conviviendo con gente de muchos países y aprender no únicamente profesionalmente de ellos, sino también de su cultura. O sea, la cultura de trabajo de los países del Medio Oriente es muy diferente a la de México, por ejemplo. Las diferentes oportunidades que existen, incluso en cuanto a género, son muy diferentes y eso es algo que vas a aprender de viva voz de ellos mismos, ¿no? Y, pues, obviamente, las mejores oportunidades para competir en mejores puestos. Y, pues, aquí, como podemos ver, los candidatos que han obtenido grados académicos en universidades de Estados Unidos son potencialmente más atractivos en la industria internacional, que es la que les platicamos, que está, pues, obviamente ya muy evidente y desarrollándose aquí en México. Ahora sí, regresando un poco a las razones que me dieron al principio, esto es un poco del examen introspectivo que les invitamos a hacer en esta sesión. Si tienen una hoja cerca, si quieren abrir un documento de Word en su computadora y empezar a pensar, cada quien, esto va a ser muy diferente para cada uno de los que estamos hoy aquí, ¿cuáles son tus habilidades? Conocer bien cuáles son tus habilidades, qué conocimientos te gustaría adquirir y poder encontrar un posgrado a tu medida, ¿no? Primero, como les digo, la razón por la que quieres estudiar en Estados Unidos es esta, para lograr esa razón yo necesito tener estas habilidades, estos conocimientos, no sé, si voy a estudiar ingeniería de los alimentos, ¿qué es lo que Estados Unidos me va a dar y qué alimentos? A lo mejor voy a ir a estudiar alimentos que no existen aquí en México y al final lo quiero desarrollar aquí, pues sí necesitaría yo saber qué es, cuáles son esos alimentos, cuál es esa maestría, doctorado, programa que está ahí, qué alimentos estudia y se lo voy a poder aplicar aquí, ¿no? Recuerdo mucho que un doctor que tiene amplia experiencia trabajando en México me decía, tenemos muchísimas máquinas para el estudio del cáncer aquí en México, hubo fondos de un fondo internacional, una inversión internacional, se compraron, pero no tenemos staff que las maneje, no tenemos mexicanos que las sepan manejar, entonces, si a ti te interesa la medicina, ayudar en la cura del cáncer, entonces, investigar qué es lo que hace falta aquí en México y buscar oportunidades internacionales donde ya haya esa experiencia, una universidad en Estados Unidos donde ya tengan experiencia haciendo investigación, trabajando con ese tipo de maquinaria y entonces ir a estudiar ahí para que lo puedas regresar a implementar aquí, ¿no? Otra pregunta, ¿crees que el posgrado es el equivalente al éxito profesional? Nuevamente regreso a las razones, ¿cuáles son esas malas y esas buenas razones? Y lo que les digo, lo que les he estado platicando, crear una historia que tenga continuidad entre donde estoy y lo que quiero lograr, ¿no? Porque no tendría sentido irme a estudiar una maestría sin un objetivo, porque entonces, una vez que termine la maestría, el doctorado o el programa que yo voy a estudiar, ¿qué sigue? Necesito tener eso claro para poder seguirme desarrollando. Y pues bueno, ¿por qué? No es porque yo los quiera desanimar o les diga piénsalo muy bien. La razón por la que hacemos esta sesión antes de que ustedes tomen esta decisión es porque todos sabemos que esta oportunidad, un posgrado o unos estudios en Estados Unidos generan, tienen un costo, ¿no? Y no estoy hablando de los costos que de por sí todos conocemos, que son los costos de admisión y los costos de estudiar ahí, que además, obviamente, Education USA tiene la oportunidad de ustedes apoyarles a buscar ese financiamiento, cómo lograr conseguir esa beca, pero esos son otro tipo de costos a los que una vez que tú digas des el sí, nosotros con muchísimo gusto les vamos a apoyar. Pero antes de ese tipo de costo, hay un costo de oportunidad, ¿no? Si yo decido meterme en este camino para ir por un posgrado, ¿qué es lo que estoy sacrificando? Estoy sacrificando, alguien decía, mi trabajo, alguien más decía, no sé si es el siguiente paso en mi vida profesional, a lo mejor tienes una oportunidad de un ascenso y en lugar de tomar ese ascenso te vas a ir a ese posgrado o quizá los compañeros que están con nosotros en el trabajo van a tener más años de experiencia laboral mientras yo me voy a estudiar dos, cuatro años fuera, ellos siguen aumentando esa experiencia laboral, ¿no? Entonces estoy dispuesto a dejar un trabajo seguro por una inversión de vida, lo que les comento, ¿no? De la experiencia laboral y de tu antigüedad y pues como les digo, si no tenemos bien enfocada nuestra razón para estudiar, no necesariamente el posgrado me va a acercar a mis objetivos. Y bueno, aquí unas ideas, vamos a agregar unas ideas nuevas de cuáles son, pueden ser algunas de las razones, ya cada uno va a identificar si esa podría ser una buena o una mala razón, aquí están muy revueltas, pero muchas de las razones que nosotros hemos escuchado para estudiar un posgrado es porque quiero tener un salario más elevado, porque quiero tener más opciones para desarrollar una trayectoria profesional, contar con habilidades y conocimientos para empezar un negocio propio, hacer un cambio de trayectoria profesional, justo hoy les traemos un cambio de trayectoria profesional que es una razón que fue exitosa y ahora ratito se las vamos a platicar, adquirir nuevas habilidades y conocimientos, iniciar una trayectoria profesional en la academia, encontrar una pareja de vida, tener la experiencia de estudiar y vivir en el extranjero, vivir en una ciudad específica, emigrar, abandonar el mercado laboral, acreditar su experiencia profesional con un título de posgrado, incrementar su desarrollo personal, encontrar una experiencia que sea un reto intelectual y vivir, puede ser también vivir una experiencia enriquecedora con su familia. Probablemente de lo que hemos estado platicando ustedes mismos ahí en sus casas, cenando, los que están cenando ya están identificando, no, esto no, este sí, este no podría ser una buena razón, esta sí, pero vamos a ver unos ejemplos. Una de las razones que nos dan, la que les comentaba al principio, ¿no? Un mejor trabajo. Muchos entendemos como un mejor trabajo, para conseguir un mejor trabajo tengo que tener un posgrado. Pero, ¿cuál es la definición de mejor trabajo? O sea, la definición para mí de mejor trabajo puede ser muy diferente a la de Jorge. Alguien va a decir, para mí un mejor trabajo es tener un mejor suelo. Para mí un mejor trabajo es tener una mejor posición, que más sientan. Para mí tener un mejor trabajo es que mi horario esté mejor. Para mí un mejor trabajo es que me den más responsabilidades. Y para mí un trabajo implica más en lo ético y en lo moral. A mí me gusta mucho el reconocimiento. Para mí un buen trabajo es donde reconocen lo que hago. Entonces, todos tenemos la definición de mejor trabajo de acuerdo a nuestros intereses, de acuerdo a nuestras propias creencias y valores. Entonces, si no sabemos, si ni siquiera un mejor trabajo es la definición, es la misma definición para todos, ¿cómo un posgrado es la solución para todos? ¿No? Entonces, esa es como que la pregunta que nos hacemos. Y, mejor vamos a enfocarnos a pensar en las herramientas que necesitas para realizar el trabajo que quieres. si tú quieres en lugar de hablar de un mejor trabajo, ¿qué es lo que yo necesito obtener para desarrollarme mejor como profesional? Un pensamiento estratégico, necesito más razonamiento crítico, pensamiento creativo, y ahí pueden seguir leyendo ustedes, ¿no? Quiero flexibilidad, quiero destreza organizativa, quiero tener más liderazgo, quiero perseverancia, a lo mejor todos estos ustedes están buscando o algunos de estos. y si eso está ofertado en el posgrado que tú estás buscando o parte de esto te va a ayudar y lo encuentras en el posgrado que ya identificaste en Estados Unidos, me parece que estás en el camino correcto, ¿no? Estas son las herramientas que deberíamos de estar buscando cuando estoy buscando un posgrado. Esto es lo que quiero desarrollar. Vamos a olvidarnos del sueldo, de, obviamente es importante, no podemos olvidar eso. Y ya vimos en una diapositiva anterior que mientras los egresados de Estados Unidos pues tienen oportunidades, tienen más oportunidades laborales, ¿no? Entonces eso definitivamente va a estar, pero pensemos en esto, ¿no? Estas son las ideales, estas son las, las habilidades que nos gustaría y herramientas que nos gustaría adquirir cuando decidamos irnos a estudiar fuera. Y bueno, estas, si, si esas herramientas, sí, una solución podría ir a estudiar fuera, pero a lo mejor para algunos de ustedes no necesariamente sea ir a estudiar fuera para adquirir esas habilidades o herramientas, ¿no? A lo mejor puedo hacer una estancia en un lugar de trabajo donde haya estado alguien a quien admira, ¿no? Entonces a lo mejor el líder del proyecto en el que yo trabajo hizo una estancia aquí y adquirió estas herramientas que son las que yo estoy buscando. Entonces a lo mejor por ahí está el camino. Puedes mejorar tus contactos con personas con las que deseas tener una experiencia laboral, a lo mejor en alguna conferencia, en algún lugar donde hayas participado, existen esas personas que te pueden dar esa experiencia que estás buscando y trabajar en adquirir habilidades complementarias que resulten valiosas para el lugar en el que se desea trabajar. Por ejemplo, sin necesidad de irte a estudiar una maestría o un doctorado o un programa que implica años y esfuerzo, sacrificio, inversión, a lo mejor aprender otro idioma lo puedes hacer donde estás, estudiar un curso para adquirir alguna habilidad específica. Entonces, si son habilidades específicas que estás buscando y las puedes conseguir con estas opciones, nuevamente regresemos a la pregunta, ¿es un posgrado tu siguiente paso profesional? Si dices, sí, ya intenté todo esto, ya aún me hace falta esa parte, esa parte del posgrado para llegar a la razón principal que dije al principio, entonces, pues seguimos en el buen camino, ¿no? Otra de las razones que nos dan es la razón de estudiar para emigrar, ¿no? Y entonces, cuando eliges esta razón que por la que decís estudiar un posgrado fuera internacionalmente, específicamente hoy hablando en Estados Unidos, te vas con esa idea de emigrar y ¿qué va a pasar? Hablábamos de resultados subóptimos al principio, muy probablemente, sobre todo si te vas con alguna beca del gobierno de aquí, no te vas a poder quedar a trabajar ahí con tu estatus como estudiante internacional, no te vas a poder quedar a trabajar ahí y además está toda la parte migratoria que no es tan sencillo como crees. Entonces, si esa es la razón por la que te estás yendo a estudiar un posgrado, definitivamente nosotros no lo recomendamos. O sea, esta no debería ser la razón principal por la que te estás yendo a estudiar fuera. espero, si hay alguna duda, recuerden que tenemos el chat para cualquier duda. Alguien ponía quiero estudiar un posgrado en Estados Unidos y trabajar allá. Al final vamos a estar resolviendo las demás preguntas, pero me llamó la atención ese comentario porque sí, personalmente les digo, yo me fui a estudiar una maestría en Estados Unidos por dos años y me quedé trabajando un año, pero es una oportunidad que te da el gobierno como se llama OPT, que es Optional Practical Training, donde te dejan trabajar hasta por un año en el área que estudiaste y tienes ahí los permisos por parte de la oficina internacional. Entonces, si lo que estás buscando es la experiencia estudiantil y laboral, también existe esa oportunidad, pero como les digo, de acuerdo a los lineamientos que te permite Estados Unidos o el país. Pues bueno, para ir resumiendo un poco lo que hemos platicado el día de hoy, hemos identificado razones, espero que ustedes igual con este ejercicio puedan empezar a identificar cuáles son las razones de ustedes para ir a estudiar ahí, cuáles son mis intereses detrás de esas razones, porque aunque sea una razón muy fuerte, si no me interesa, si no tengo cosas que me interesen para esa razón, pues no va a ser positiva o exitosa, ¿no? Entonces, hay que combinar mis intereses para que me lleven a esa razón, evaluar si tiene el peso necesario, si es lo que realmente tú estás buscando y considerar estas ventajas y costos de oportunidad de estudiar en este país. Y aquí, pues, lo que les decía, ¿no? O sea, pareciera que los estoy desanimando, pero no se trata de desanimarlos, simplemente quiero que tengan bien pensado el objetivo, la razón, ¿por qué? Porque eso nos va a ayudar a poder ayudarlos. O sea, si ustedes me dicen, sí, Jenny, después de lo que practicamos, yo estoy segurísima, estoy segurísimo y eso es lo que quiero, bienvenidos a Education USA, este es su mejor aliado para lograr eso y cuáles podrían ser esas razones por las que sí, un objetivo a largo plazo bien planteado, un posgrado que obone a ese objetivo, conocer qué herramientas son las con las que tú cuentas y cuáles quieres desarrollar y reconocer, ¿no? Esas herramientas que necesitas. Entonces, si tú dices que todo esto lo logras decir y lo logras explicar bien, para nosotros nos estás ayudando muchísimo porque al momento de poder apoyarte a realizar tus ensayos, tu CV, tu perfil, tú ya tienes bien claro qué es lo que quieres. Entonces, ya vas a poder tener un proceso mucho más natural porque ya tienes bien planteado tu objetivo y sabes qué es lo que necesitas para lograrlo. Entonces, de esa forma, las universidades lo van a reconocer y un proceso de admisión se vuelve, digamos, de cierta forma más sencillo y claro. Y este es un ejemplo de alguien, lo que les decía al principio, ¿no? Alguien que cambió su trayectoria profesional, José Hernández Crespo, ex-Advicee de Education USA. Él estudió una maestría en políticas públicas en la University of Chicago con un buen apoyo económico, ¿no? O sea, con una beca muy atractiva y él lo que quería, él había estudiado, estaba, había tenido un MBA, un MBA, había estado enfocado en este área y él lo que quería enfocarse era ayudar al desarrollo y bienestar de su estado, él es de Tamaulipas. Entonces decía, con lo que ya tengo, pues no es suficiente para hacer el objetivo de vida que yo tengo que es abonar al gobierno del estado, o sea, yo me quiero dedicar a eso y con un MBA siento que no lo estoy logrando. Entonces cambió de ese rama a políticas públicas, creó toda una experiencia profesional y curricular en sus estudios en Estados Unidos, destacó, ahí se pudo tener muchas experiencias durante sus estudios y rompió esa brecha que existía entre ese conocimiento académico y la carrera que quería en el servicio público. Entonces, logra hacer eso y ahora la foto que ustedes ven en la parte de aquí abajo está él ahora en una secretaría del gobierno de Tamaulipas y aquí está con el gobernador del estado, ¿no? Entonces al final por lo que el objetivo no necesariamente porque ya tengo una trayectoria profesional ya no voy a poder estudiar lo que deseo o lo que sueño o lo que quiero hacer sino que únicamente tienes que tener bien planteado el objetivo y obviamente revisar cuáles son los requisitos para ese nuevo programa o esa nueva trayectoria que quieres estudiar pero aquí el mensaje es ese, ¿no? de que si quieres lo puedes lograr pero no únicamente pensando en ese posgrado sino en el objetivo al que quieres llegar a través de ese posgrado va a ser una herramienta más. Bueno, y entonces con esto los dejo con la siguiente parte que es hablar un poco sobre cómo vamos a conectar nosotros como Education USA si ya después de esta plática sigues pensando que sí tienes ese objetivo y que sí quieres estudiar ese posgrado. Ahora les vamos a platicar un poco de cuáles son los servicios con los que cuentan a través de nosotros con mi compañero Jorge. Muchas gracias Jenny y curiosamente en una junta que tuvimos esta semana apenas, ¿no? Nuestra coordinadora del país nos dijo que esta sesión la podríamos tomar como el paso cero de Education USA por lo menos aquí en México, ¿no? Porque Jenny podemos ir a la que sigue porfa. Ok, si bien esta es una guía que Education USA ha preparado y esta es una guía que aplicamos no solamente en México sino en todos los países donde Education USA tiene presencia entonces a muy grosso modo uno el paso número uno investiga tus opciones paso número dos financia tus estudios paso número tres etcétera, etcétera, pero toda esta plática todo esto que nos ha comentado Jenny va a derivar con una buena planeación con un buen objetivo con intereses firmes con razones que concretamente van a sumar a la decisión de estudiar un posgrado en Estados Unidos y a lo mejor no solamente un posgrado ¿por qué? Porque nos ha tocado estudiantes que se conectan a esta sesión y que buscan también una licenciatura si bien esta sesión está enfocada para aquellos que buscan un posgrado ya sea una maestría o un doctorado pero si también a lo mejor te encuentras en este punto que estás saliendo de la prepa y no sabes si una licenciatura en Estados Unidos a lo mejor va a ser para ti bueno, pues también puedes tomar puntos relevantes e importantes de esta sesión y como mencioné esta sesión esta plática se catalogó como el paso número cero ¿por qué? porque queremos que lo que lo que les comunicamos hoy día pueda ser la antesala a estos cinco pasos antes de empezar concretamente con el paso número uno ya Jenny nos dio una explicación bastante amplia de razones intereses objetivos personales y concretamente Jenny nos dio muchas herramientas a pensar y a considerar y veo ahí en el chat de aquí del Zoom que están llegando bastantes preguntas entonces eso es muy bueno la verdad queremos interactuar con ustedes y bueno a mí en esta parte me toca explicar a grosso modo lo que son estos cinco pasos Jenny podemos ir a la que sigue por favor ok si bien ya les mencioné esta sesión fue catalogada como el paso cero ¿qué sigue ahora? si ustedes ya definieron ok lo que dijo Jenny hoy ya lo tenía pensado ya lo tenía considerado afortunadamente Jenny dijo cosas que no había pensado tal vez en la lista esta de las razones o intereses habría habría alguna que no habían pensado que no habían considerado o que tal vez sí entonces bueno compromete también un poco más la decisión de seguir esto y seguir adelante con este plan entonces el paso número uno que Education USA tiene definir las prioridades ¿por qué quiero estudiar eso? ¿qué deseo obtener de esta experiencia internacional mediante un programa académico en alguna universidad de Estados Unidos? ¿qué me va a sumar a mí? algo bastante importante y relevante yo creo que también estoy escuchando un podcast digo esto como comercial después si quieren contacten y les digo qué podcast es algo bastante relevante también es que nosotros podemos ofrecer no solamente a las universidades sino a la gente que nos rodea y concretamente si mediante este posgrado que yo voy a estudiar en Estados Unidos voy a sumar a alguien voy a agregarle valor a alguien o algo que concretamente en este caso lo que pretendemos también es que digo los talentos que ustedes tienen pues evidentemente se queden aquí en México ¿no? digo puedan salir y regresar aquí en México y sumar para la misma población mexicana si es el caso de que por X o Y razón logran quedarse ok pues sumar también en ese sector donde ustedes van a poder ser de influencia ¿no? entonces concretamente en el paso número uno investigar las opciones ojo estamos diciendo opciones no universidades muchas veces también tenemos esta concepción de que buscamos primero el nombre de la universidad y esto es algo tal vez que no que estemos tan en contra pero pues sí un poquito ¿no? ¿por qué? porque muchas veces nos vamos por el nombre de la universidad porque algún conocido algún tío algún jefe alguien alguien de de influencia sobre nosotros estudió en esa universidad y por eso estamos tan tenemos esta idea de que esa universidad va a ser la mejor para mí uno de los lemas por así decir que tiene Education USA es el best fit este best fit significa que el programa tiene que ser adecuado para ti ¿ok? no porque alguien lo estudió y alguien es exitoso en la manera que sea también ese éxito se va a reflejar en ti ¿por qué? porque tal vez la medida del éxito en ti va a estar en otro programa en otra universidad entonces algo de lo que platicaba Alejandro muy al principio es que nosotros no tenemos convenios establecidos con instituciones somos un programa del departamento de estado directamente del gobierno de Estados Unidos entonces esto nos permite dar esta información de manera más abierta sugerir y recomendar opciones que verdaderamente sabemos que les van a sumar a ustedes y concretamente una vez que ya hayan definido el tipo de programa el tipo de carrera el tipo de valga de programa académico que quieren estudiar bueno definimos qué universidades cuentan con este programa y al mismo tiempo las recomendaciones que les vamos a hacer ahora es importante también algo de lo que Jenny fue yo creo muy puntual en esta parte en su participación es evalúense también ustedes evalúen el perfil que tienen y ver trazar esta línea en que ok mi perfil se va para esto al mismo tiempo es muy válido hacer estos cambios de carrera mucha gente tal vez se gradúa de una ingeniería en un grado de licenciatura y termina una maestría en X o Y cosa ¿por qué? porque sus intereses profesionales pues así se tienen que dar ok es en el campo que se está desarrollando entonces también es importante estar abierto a estas opciones ok y por último indagar tanto de los perfiles académicos de los profesores que pueden impactarlos directamente y a lo mejor aquí sí tomar ejemplos de personas que a veces no consideramos que destacaron en ese programa académico en esa universidad entonces también digo es un estudio bastante amplio el que hay que hacer en este primer paso ¿por qué? porque de aquí se van a ir definiendo muchísimas cosas ok entonces si podemos pasar a la siguiente diapositiva Jenny por favor ok buscar programas especializados en el área que ustedes están no porque un programa se escuche muy fancy o muy bonito o simplemente como que tiene ese peso solamente por el nombre no quiere decir que se va a adaptar a mis intereses a mis razones no quiere decir que va a sumar también a lo que yo quiero hacer ok entonces si debemos de hacer esta investigación muy exhaustiva y están muy a tiempo y les repito tal vez no vamos a ser sus asesores porque no nos corresponden geográficamente hablando pero esto también sirve para que nuestros compañeros nuestros otros compañeros asesores puedan tener este trabajo más práctico con ustedes ok entonces últimamente enfóquense en encontrar un programa que se adapte a sus necesidades sus necesidades muy específicas muy de ustedes ¿no? el último punto que vemos en esta slide es evaluar los costos y es a lo que vamos ahorita Jenny por favor si bien Jenny ya les habló de los costos los costos de oportunidades los costos sacrificio tal vez podemos decir pero concretamente en este paso se van a nos vamos a enfocar en los costos económicos ¿cómo vamos a pagar nuestro programa académico? si bien para posgrados existe la gran apertura de que muchas universidades apoyan estudiantes internacionales mediante asistencias de investigación mediante asistencias docentes mediante asistencias administrativas existen muchos recursos y por ahí vi una pregunta que no la quiero contestar todavía ¿no? pero sí existen muchísimo más recursos para estudiar posgrados en Estados Unidos que para licenciaturas concretamente ¿no? entonces vamos a vamos a desmenuzar esta pregunta y esta respuesta un poquito más adelante pero concretamente también deben evaluar ustedes qué universidades les pueden beneficiar qué universidades les pueden ayudar y sumar económicamente hablando ¿no? ahora estos recursos solamente en esta parte solamente estoy hablando de las universidades o de las instituciones en Estados Unidos pero al mismo tiempo existen opciones aquí en México con las que ustedes pueden apoyarse no solamente para pagar ¿por qué? porque también algo que no consideramos es todo este proceso de solicitud de admisión y Alejandro también al principio de la sesión dijo que Education USA tiene una beca la única beca que tiene Education USA que se llama Opportunity Funds entonces también digo es estar un poquito familiarizados con las opciones que hay no solamente de parte de las universidades sí de aquí va a salir el mayor monto económico pero al mismo tiempo ver qué opciones les ofrece su país también y repito si alguien nos está viendo de otro país pues acercarse tal vez a estas organizaciones o instituciones que les pueden ayudar Jenny se nos fue para atrás ok perfecto gracias y bueno y últimamente también deben evaluar y se espera en el caso de los posgrados tal vez es más nos esperamos que como estudiantes puedan agregar esta parte económica sabemos que pues los tiempos son muy difíciles pero en la medida que ustedes puedan tal vez ahorrar y poder sumar para esto ¿por qué? porque si bien el mayor porcentaje de beca o de apoyo puede venir de las universidades también las universidades esperan que ustedes como solicitantes puedan cubrir tal vez algunos costos puedan cubrir algunos gastos que las universidades tienen y de la mano con esto va también el hecho de haber hecho una buena investigación de opciones ¿por qué? porque evidentemente van a haber universidades más caras universidades un poco más accesibles también entonces si nuestra universidad top es de las más caras es de las más difíciles de entrar bueno es pertinente entonces tener varias opciones no solamente casarnos con la idea de que solamente voy a voy a solicitar admisión en esta universidad y si no es esta pues no es ninguna otra tal vez hay que cambiar esa mentalidad un poco y estar un poco más abiertos y más perceptivos a que existen otras opciones otras muy buenas opciones dentro de Estados Unidos y que a veces no consideramos entonces digo para esto también se pueden acercar a sus asesores de Education USA y repito bueno a mí me toca cubrir Oaxaca Guerrero y Veracruz entonces yo sería su asesor y en este en la península y bueno habíamos otros asesores aquí presentes también y al final vamos a dar a darles el contacto donde pueden contactarnos valga la redundancia ok Jenny por favor ok el tercer paso completar la solicitud muchas veces el segundo y el tercer paso pueden ir de la mano porque porque tengo que hacer la evaluación financiera y al mismo tiempo ver qué es lo que las universidades me van a pedir ahora estos estos requisitos son de manera muy general hay universidades que a lo mejor me pidan un requisito extra hay universidades que a lo mejor no me pidan alguno de estos requisitos pero esto es una volvemos a lo mismo es una guía de lo que sabemos que lo que las universidades les van a pedir ok solicitud en línea si bien desde hace mucho tiempo ya no se mandan estas solicitudes por correo postal por este correo normal que conocemos entonces todo este procedimiento se hace en línea las calificaciones o los documentos que certifiquen valga que ustedes tienen en el caso de estudiar una maestría pues una licenciatura y en el caso de estudiar un doctorado pues que tienen una licenciatura y una maestría ok ahora estos estos son los documentos que sus universidades o instituciones les van a proveer entonces digo para más información acerca de esto pues se pueden acercar a nosotros ok exámenes estandarizados de inglés esto va a ser un requisito muy básico creo que en este punto no hay ninguna universidad que no pida me puedo equivocar pero estoy muy muy seguro que el 99% de las universidades en Estados Unidos les va a pedir una prueba de examen una prueba de inglés y estos pueden ser TOEFL IELTS o Duolingo es uno u otro tampoco se preocupen por hacer los tres exámenes o las tres pruebas igual muchos tal vez tienen algún otro tipo de certificación en el idioma y aquí es donde volvemos al punto número uno investigar las opciones investigar qué es lo que las universidades nos están pidiendo ok exámenes estandarizados de admisión GRE o GMAT dependiendo del tipo de programa al que vayan ensayos personalizados cartas de recomendación por lo general se necesitan de una a tres cartas quién les puede proveer estas cartas empleadores que hayan tenido maestros con los que hayan conectado y una recomendación muy muy mía muy de Jorge a lo mejor también es compartida con otros asesores pero creo que en este punto las cartas de recomendación es el único requisito o el único pues sí punto que no está dentro de su control total ¿por qué? porque van a depender de un tercero una persona ajena a ustedes ¿por qué? porque se la tienen que pedir a alguien más entonces si las universidades les están pidiendo de una a tres cartas mi recomendación es que ustedes puedan pedir de cuatro a cinco cartas ¿por qué? porque repito son documentos que van a pedirle a alguien más no es como un promedio que tienen digo si ya terminaron pues bueno no hay manera de hacer más grande su promedio o por ejemplo en el caso de hacer un toffer bueno dependerá de ustedes es tener un buen puntaje ¿no? en el caso de los ensayos pues depende de ustedes la escritura y para esto también como comercial pues nosotros les ayudamos con la revisión tanto de ensayos como de CVs también que es casi el último que vemos ahí y por último el portafolio ahora el portafolio no va a ser siempre repito esto es una guía y son requisitos muy 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 generales de lo que las universidades les pudieran pedir el portafolio usualmente va para algún tipo de carreras o áreas específicas concretamente artes arquitectura y bueno dependerá también de lo que las universidades les vaya a pedir ¿ok? siguiente por favor solicita tu visa ahora si se dan cuenta la visa la solicitud de la visa o la obtención de la visa es el cuarto paso no empezamos no está en el primero ni en el segundo ni en el tercero está en el cuarto paso ¿por qué? porque una vez que ustedes ya investigaron ya tienen la fuente de financiamiento para pagar sus estudios ya metieron ingresaron sus solicitudes de admisión se reciben las cartas de aceptación que es lo que esperamos todos tengan o todos reciban después de haber hecho este proceso y con estas cartas de aceptación es que esta carta de aceptación y otra documentación que las universidades les van a proveer es que se solicita la visa ahora nosotros no manejamos ni hacemos este trámite por ustedes y aquí es una recomendación muy muy fuerte que queremos hacer el único método para obtener una visa estudiante es haber sido aceptado en un programa académico en Estados Unidos ¿ok? no existe otra manera entonces digo ¿por qué? porque tal vez puedan encontrar agencias que les pueden tramitar esto entonces tengan mucho cuidado también con esto y para esto pues se pueden acercar también a nosotros para conocer estas fuentes de ayuda de alguna manera ¿no? y recuerden algo tal vez que no sé si ya lo dijimos o bueno si no lo vuelvo a decir aquí ahorita todos nuestros servicios son gratuitos entonces el hecho de acceder a esta sesión pues les da también valga acceso a tener asesorías personalizadas con los asesores de Education USA y otros recursos que también preparamos para y por ustedes ¿ok? entonces la visa directamente se solicita en la embajada de Estados Unidos en México o en alguno de los consulados que se encuentran en territorio mexicano igual si alguien nos está viendo de otro país pues acercarse tanto a la embajada de Estados Unidos en su país o consulados dentro de este país y por último el quinto paso es preparar la partida ahora nosotros hoy siendo el 7 de julio del 2022 estamos corriendo una serie de este tipo de sesiones concretamente que son sesiones de prepartida para aquellos estudiantes que ya han sido aceptados en programas académicos en Estados Unidos y esto va desde licenciaturas maestrías doctorados o incluso aquellos que van a empezar tal vez algún programa de inglés en alguna institución en Estados Unidos o algún otro tipo de experiencia académica que vayan a tener en Estados Unidos es importante que ustedes atiendan o vengan a estas sesiones de prepartida ¿por qué? porque aquí es donde platicamos cosas concretamente choque cultural servicios que las universidades en Estados Unidos les pueden proveer que a veces desconocemos qué tienen que llevar en su maleta como estudiante internacional qué es lo que esperan las universidades que ustedes ingresen al país con qué etcétera etcétera hay muchos tips y muchas otras otras cosas bastante importantes para estos para ustedes estudiantes que ya están por irse que ya han sido aceptados y que ya están en este proceso de comprar boletos de avión el tema de las vacunas también sabemos que es bastante importante ahorita y que continuamente las reglas o las las indicaciones que se dan cambian día a día entonces también es bastante importante esto y bueno estas series de prepartida pues las damos año con año y les repito hoy en este mes de julio estamos partiendo tenemos estas sesiones también entonces pues síganos en redes sociales para estar informados acerca de estas sesiones y también vamos a compartir nuestras redes sociales y sí este es el quinto paso ahora cómo pueden mejorar su perfil después de lo que tanto Alejandro tanto Jenny tanto yo les hemos dicho les hemos comentado hemos platicado con ustedes esperamos sinceramente que esta plática les haya servido principalmente hacer este examen introspectivo evaluar razones evaluar intereses evaluar el hecho de por qué Estados Unidos por qué una maestría por qué un doctorado en Estados Unidos va a sumar para mi carrera profesional ahora estos son algunos tips algunos consejos que tenemos para ustedes cómo pueden mejorar su perfil tener experiencia profesional porque muchas veces salimos de la licenciatura esperando que vamos a tener el trabajo de nuestros sueños tal vez eso fue hace 20 años 30 años cuando pues tal vez la demanda laboral era muchísimo menos pero ahorita desde ahorita yo creo que existen oportunidades para ustedes que están por ejemplo en licenciaturas o debe que están estudiando en licenciatura a lo mejor existe la oportunidad de ok sobre lo que están estudiando pues hacer independientemente de las prácticas profesionales o del servicio social hacer algún voluntariado en algo afín a lo que ustedes están estudiando con la intención de empezar a obtener esta experiencia profesional ok si ya terminaron o si están en este en este punto de empezar una maestría aquí en México digamos pues haber realizado investigaciones publicaciones o su tesis misma sirve como una publicación y como una un ejemplo y una prueba de investigación también no tener un nivel de inglés avanzado es bastante importante ¿por qué? porque a menos que vayan solamente a estudiar un curso de inglés bueno pues aquí no sería necesario tal vez demostrar un nivel alto de inglés porque evidentemente lo van a ir a obtener todavía pero en el caso de aquellos que buscan un posgrado pues si es es uno de los puntos importantes y repito es algo de lo que está bajo su control algo que ustedes pueden valga tener el control como sabemos que ahorita existen muchísimos recursos con los cuales ustedes pueden practicar y aprender inglés entonces también es bastante importante estudiar obviamente las universidades les van a tomar bastante importancia a su nivel de inglés ¿ok? un objetivo claro en qué área desean estudiar esto ya creo que es uno de los ejes en los que gira esta sesión ¿ok? promedio superior a 8 siempre un promedio alto va a ser un poco más no un poco más va a ser bastante relevante y bastante atractivo ¿no? dependiendo también su área de conocimiento digo si todavía están estudiando y es algo que está dentro de su control pues adelante de lo contrario existen otras formas de tener un promedio más alto si ya salí evidentemente no pero existen otros recursos con los cuales puedo fortalecer mi perfil ¿ok? verificar la acreditación de la universidad en Estados Unidos esto varía un poco a lo que es el sistema mexicano pero simplemente aquí se pueden acercar a Education USA y entender y conocer más acerca de qué se trata la acreditación de las universidades en Estados Unidos ¿ok? practicar entrevistas en inglés y participar en voluntariados o actividades extracurriculares que sumen ahora para esto tanto entrevistas en inglés pues las pueden hacer con nosotros les repito es algo de los servicios tal vez que no habíamos considerado antes poner pero pues es una práctica que tenemos común con nuestros asesorados y participar en voluntariados que va de la mano con experiencia profesional aunque los voluntariados tal vez se toman como actividades extracurriculares y es conocer también qué tan familiarizados están tal vez con conflictos sociales dentro de su comunidad qué tan informados están acerca de su misma comunidad mediante el voluntariado entonces también es bastante importante esto y las universidades obviamente les ponen un énfasis importante al trabajo fuera del salón de clases o fuera de la academia que han tenido ¿ok? ok vamos a hacer otra actividad igual vámonos a menti.com y ahí está el código entonces creo que comparto pantalla ¿verdad Jenny? ok déjenme ver dónde la dejé ok mientras Jorge comparte pantalla a todos los que seguimos aquí yo sé que ya es un poquito tarde pero ahorita terminando ya estamos por terminar vamos a dar pie a todas las preguntas que nos han dejado en el chat y si alguien tuviera que quisiera participar con el micrófono pues igual solo que termine George ya aquí en unos minutitos y comenzamos con la parte de preguntas y respuestas gracias Jenny y ahora ¿qué tan preparado te sientes ahora después de habernos escuchado? entonces quisimos hacer esto como algo más cerrado tal vez y después de la plática que han escuchado y se sienten muy preparados más o menos o necesitan ver la sesión nuevamente concretamente entonces esto también nos ayuda a evaluar tal vez algún área en la que debemos ser más específicos y cosas así entonces ya tenemos dos respuestas ahí que se sienten más o menos preparado lo cual está muy bien porque significa que entonces podemos ser de utilidad para ustedes y los que se sienten muy preparados también siéntanse con la confianza de que en algún punto si necesitan la ayuda de Education USA pues estamos también para ustedes entonces vemos ahí una tendencia que más o menos entonces está bien vamos a darnos que 30 segundos más para ver si hay alguien más quiere y busca responder aquí ok más o menos muy preparado está súper bien ok perfecto yo creo que podemos cortarle ahí por el tiempo ok tres alguien más entonces tenemos ahí decisiones y opiniones un poquito partidas lo cual está perfecto ok muchísimas gracias por su participación creo que tenemos otra slide Jenny si regresa a compartir ok hoy 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 es nuestra última sesión para profesionales entre comillas nosotros la conocemos como la sesión nocturna porque evidentemente pues la hacemos de noche para los que vivimos del centro de país para acá abajo y bueno la segunda fase de este proyecto que hemos pensado y establecido para aquellos interesados puedes regresar tantito Jenny ok sí es un taller estratégico de desarrollo profesional y académico en los Estados Unidos que es lo que sigue después de esto ok entonces es un programa de capacitación que hemos creado y estamos planeando con Jenny y con Juan Manuel que nos encuentra presente aquí ahorita pero evidentemente es un trabajo conjunto que estamos haciendo van a ser cinco sesiones que vamos a tener y este es un taller estratégico concretamente para prepararlos esta es la primera fase y ahí están las fechas vamos a pasar los registros tenemos digo tenemos los registros de ustedes que nos están viendo hoy entonces ahí en su registro les van a llegar estas ligas para que puedan registrarse ahora a este taller les vamos a mandar la información con lo que de lo que se tratan estos talleres concretamente que a muy grosso modo es preparar conocer y evaluar un poco más nuestro perfil alineado con un programa académico en Estados Unidos ok de igual manera estos talleres se dan cuenta pues que van a ser los sábados pensado en que muchos tal vez trabajan de lunes a viernes y el sábado pues pueden destinar algún tiempo para poder acompañarnos en estas sesiones entonces digo este es el comercial que tenemos y de igual manera es un servicio y es un valga pues un taller gratuito también que estamos ofreciendo ahora sí creo que vamos con las preguntas sí George podemos pasar a las preguntas veo que hay algunas en el chat podemos empezar respondiendo esas nada más un aviso acabo de poner en el chat un link si entran a ese link pueden encontrar los centros de asesoría alguien estaba poniendo que no hay centro de asesoría me parece que Saltillo sí hay si ahí entran al link van a buscar los estados están abajo de cada asesor y donde aparezca tu estado en ese ese es el asesor que te corresponde y ahí está la información de contacto para que puedan escribirles un correo de las preguntas podemos empezar por nos preguntan hay becas del 100% para doctorado o maestría había escuchado que hay menos que en licenciatura George quieres empezar con eso sí no sé si decir falso 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 sí no de hecho existen más becas para posgrados más que licenciaturas ¿por qué? porque las de licenciatura concretamente van a venir o en la mayoría de los casos van a venir solamente de las instituciones algo de lo que comenté creo que es mi participación que es que independientemente de las opciones o de las ayudas financieras que hay para estudiar posgrados que vienen de las universidades concretamente existen otro tipo de becas digo muy conocidamente becas Santander Conacyt etcétera etcétera no existen otro tipo de recursos y hay muchísimo más apoyo para estudiar doctorados en Estados Unidos que para estudiar licenciaturas Gracias George la siguiente pregunta nos dicen ¿qué programas de becas recomiendan? acabo de ponerles igual un link donde hay muchas de las becas ya Education se ha hecho parte del trabajo por ustedes y ahí está listado de varias becas ahora les corresponderá a ustedes ir y revisar cuáles de esas becas aplicarían para el área no todas son válidas para todos los áreas no todas son iguales no todas tienen el mismo requisito entonces por mencionar alguna de las que promovemos Comexus es nuestra ahora sí que la comisión es hermana de Education USA y ellos tienen las becas Fulbright García Robles tienen becas de posgrado tienen becas específicas para el área de STEM que son ciencias tecnologías ingenierías matemáticas y también hay becas de profesionalización hay unas becas en las que puedes ir por nueve meses a trabajar en alguna de las empresas ya asignadas en Estados Unidos al mismo tiempo que llevas cursos en una universidad que se llaman las becas de negocios binacionales entonces hay una hay mucha variedad como decía George si vas a estudiar un doctorado o una maestría probablemente haya el apoyo por parte de la universidad y además las becas que ofrece el gobierno de México o la comisión por ejemplo puedan combinar ese apoyo con el apoyo que te dé la universidad y entonces te vayas con un 100% como alguien mencionaba ¿no? Otra Jorge yo soy de Saltillo aquí no hay bueno esa ya la respondimos ahí pueden encontrar yo creo que empecé un poco al revés los pasos ya tengo ubicada que beca quiero quiero solicitar pero no sé cómo preparar mi candidatura ¿me pueden ayudar? sí 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 digo muchas veces empezamos al revés porque no conocemos estos pasos digo muchas veces nos preocupa el hecho de que híjole me quiero ir a estudiar a Estados Unidos pero no me van a dar la visa de estudiante evidentemente no porque no has hecho un proceso pero para esto me parece que ahí Alejandro ya compartió el contacto de me parece que es Daniel el que le corresponde ahí del que te queda más cerca o en este caso el que tenía tu asesor y bueno independientemente de que estuvieras en Saltillo o en otra parte de la república acércate con cualquier asesor bueno en este caso el asesor de Education es que te quede más cerca y sin duda él digo enderezaríamos esta senda que tú ya llevas caminada tal vez qué bueno que ya tienes esta beca la que quieres solicitar ahora pues digo sería empezar al revés solamente ver lo que necesitas lo que te van a pedir etcétera etcétera pero sí ya tienes el contacto de tu asesor más cerca entonces acércate a él y empiecen este proceso de asesoría ¿no? y para completar esa esa plática no sé de qué beca estemos hablando igual nos pueden aclarar pero por ejemplo la beca de Fullbright Universidad Robles empezamos primero solicitando la beca y tu centro de asesoría te puede ayudar también solicitando esa beca y una vez que te otorgan la beca ya vamos por los pasos que les platicamos donde vamos a buscar las opciones etcétera ¿no? entonces dependerá del tipo de beca y como dice George acérquense con su asesor para que les pueda dar la asesoría personalizada me gusta mucho esta pregunta me perdí al principio de la práctica habría manera de consultarla después quiere decir que se han interesado lo que les hemos estado compartiendo muchas gracias claro que sí todas nuestras pláticas de Education USA o la gran mayoría se suben a nuestro canal de YouTube ahorita al final les ponemos la información pero pueden poner en YouTube Education USA México es un canal y ahí se suben esta y todas las que hemos tenido en la semana las que tendremos entonces siempre ahí las pueden encontrar George alguien de Yucatán me gustaría estudiar un posgrado en los Estados Unidos soy egresado de gestión y desarrollo turístico pero me gustaría saber en qué universidades podría haber algo sobre ese ámbito Yucatán me da mucho gusto que seas de Yucatán yo soy en este caso yo sería la asesora de este estado y George si quieres comentarle cómo va a poder tener esta información sí claro por supuesto pues digo aquí está Jenny la tengo aquí al lado bueno al lado aquí en el monitor entonces Jenny Jenny sería tu asesora y con ella puedes platicar más acerca de tus intereses exponer tus razones y sin duda Jenny te dará una asesoría objetiva con información actual y sin duda pues yo creo que sin lugar a dudas Jenny te va a ayudar con este proceso a identificar primero recuerda el programa que quieres estudiar y después ver qué universidades cuentan con este programa y bueno ya desglosamos los cinco pasos después de eso pero sí al final igual o bueno Jenny no sé no sé si ponemos aprovechando esto nuestros datos de contacto aquí en el chat o si ya lo pusiste tú de todas formas Jenny ya compartió la liga a donde están todos los centros de asesoría no tenemos físicamente no tenemos centros en todos los estados pero existe un asesor encargado de cada estado en nuestros casos Jenny cubre la península yo cubro Oaxaca Guerrero y Veracruz aunque físicamente estoy en Oaxaca y así con muchos o casi todos de nuestros compañeros asesores puse mi correo únicamente para la persona que dice que es de Yucatán es merida.mx arroba educationusa.org ya pusieron ahí el de Monterrey y ahí van a poder encontrar el que sea de ustedes en el chat si quieres Jorge igual compartir el de Oaxaca específico pero en el link van a encontrar el que sea de su estado otra pregunta dice ¿qué puedo hacer si aún no me llega mi título profesional? dependerá del tiempo en el que vayas a empezar tus programas de estudio Carlos no necesariamente tenemos que solicitar admisión a las universidades con el título se solicita con la tira de materias o donde venga desglosado las materias que has cursado con sus calificaciones mejor conocido como certificado de estudios entonces si tienes acceso a ese documento podemos hacer la solicitud con ese documento y una vez que llegue el título complementar tus documentos con la universidad ¿no? la beca se pide después de ser aceptado por parte de la universidad la universidad influye en la la universidad en la cual se hayas aceptado influye en el otorgamiento de la beca Jorge te dejo por ejemplo si es aceptada en una de las mejores ok vamos a partir son dos preguntas concretamente ¿no? la beca se pide después de ser aceptado por parte de la universidad dependerá de cada universidad ¿por qué? porque hay muchas universidades que a la par que vas a ingresar esa solicitud de admisión las mismas universidades te sugieren que también ingreses esta solicitud de beca entonces digo aquí va a depender mucho de las universidades hay muchas universidades que desde el momento que tú solicitas admisión ya te consideran para una beca hay otras que no entonces va a depender mucho de cada universidad aquí ahora la segunda parte de la pregunta bueno la segunda pregunta ¿no? la universidad en la cual se es aceptado influye en el otorgamiento de la beca sí y no creería ¿por qué? porque todas si bien todas las universidades ofrecen becas ¿no? o bueno una gran mayoría de las universidades en Estados Unidos ofrece beca a estudiantes internacionales ahora evidentemente hay universidades que tal vez son más buscadas más competitivas y por lo mismo van a ofrecer menos becas concretamente a estudiantes internacionales y concretamente a estudiantes internacionales mexicanos ¿no? entonces también esto es parte de investigar las opciones ver qué tipo de financiamiento o ayudas financieras valga tienen las universidades para estudiantes en este caso mexicanos ¿no? entonces si bien entendemos y sabemos que hay universidades muy reconocidas a lo mejor los bueno a lo mejor los apoyos financieros que estas pueden dar van a ser más restringidos o van a ser para cierto grupo específico en algún área del conocimiento ¿no? entonces sí va a depender mucho de cada universidad aunque evidentemente nosotros recomendamos no solamente repito casarse con la idea de una universidad y por eso es importante tener varias opciones ¿no? entonces no sé si contesto tu pregunta Iván o no sé Jenny si quieres agregar algo a esto no sí excelente Jorge y creo que esa fue la bueno ahí bueno iba a ser nuestra última pregunta pero Iván esa pregunta fue tuya entonces adelante abre tu micrófono y compártenos hola buenas tardes muchas gracias Jorge y Jenny sí mi pregunta era encaminada hacia por ejemplo instituciones externas o sea que no sé las becas que no son parte de la universidad a la que vas a entrar ¿qué? puedo agregar un poco a lo que a lo que nos platicaba Jorge nuevamente o sea de verdad que nos gustaría dar una respuesta exacta pero depende por ejemplo voy a decirte dos ejemplos la la Fulbright García Robles tú solicitas esa beca y te dan la beca y ellos te ayudan a ser admitido en alguna de las universidades entonces no la universidad no influye porque para que puedas solicitar admisión ya te debieron de haber seleccionado como becario Fulbright García Robles otro ejemplo la beca Conacyt que es otra muy conocida ahí ya necesitas llevar tu carta de admisión para solicitar esa beca entonces pues la universidad en sí no va a tener influencia en si te dan o no la beca pero Conacyt si tiene convenios con ciertas universidades a las que pueden dar becas entonces si estás pensando solicitar una beca Conacyt si tienes que considerar a qué universidades están dentro de la gama de convenio a las que podrías solicitar porque si no está con el convenio con Conacyt pues no vas a poder aplicar a esa beca entonces nuevamente regresando a mi respuesta al principio depende de la beca que estés solicitando una sí va a tener que ver con la universidad otras no y depende del momento en que se otorgue la beca no sé si queda un poco más claro Iván o más o menos es lo que lo que estabas preguntando sí muchas gracias de hecho no sabía que había esas dos opciones que o sea la opción de que te la otorguen antes y que te la otorguen después interesante exacto sí depende es que las becas hay muchas becas y hay becas y hay préstamos y hay entonces y depende del perfil no todas son para todos perdón Jorge ibas a decir algo sí no solamente como comercial digo porque es algo con lo que estamos muy casados y estamos muy orgullosos de también de la beca de Education y de Opportunity que esta es una beca un poco diferente a lo que es Fulbright o perdón o Conacyt ¿por qué? porque Opportunity te va a ayudar a pagar todos los gastos de solicitud una vez para valga para solicitar admisión a las universidades entonces evidentemente concretamente con Opportunity ni siquiera en teoría no ni siquiera digamos que tienes una universidad ya en mente no es simplemente el hecho de querer estudiar en Estados Unidos y la beca te va a ayudar a pagar todo lo que necesitas para solicitar admisión ¿no? entonces digo ya ahora sumando las otras tanto Fulbright o Conacyt o las otras que menciona Jenny también ¿no? muchas gracias George y bueno gracias sí claro Iván esa creo que fue la última pregunta si hubiera alguna más la pueden escribir abrir sus micrófonos mientras voy a aprovechar para compartir nuestra información de contacto que era lo único que quedaba pendiente en este que les compartimos aquí en las diapositivas es a nivel nacional ¿no? entonces es el correo de toda la de toda la red nacional Facebook Twitter Instagram YouTube en este Bitly que ven aquí van a encontrar la información de las becas los centros de asesoría cualquier mucha información de los servicios que damos como Education USA lo van a encontrar en el último Bitly y bueno ya corredos para cada centro si ya ubicaste cuál es el que está en tu estado puedes escribir directo en lo que nos han estado apoyando compartiendo nuestro colega Alejandro y Jorge bueno yo también en el chat ¿no? ¿hay límite de edad para la beca Opportunity? me acaba de llegar una pregunta directa no creo que no bueno aquí tal vez me faltó agregar un poco la beca Opportunity también es para estudiantes que buscan licenciaturas maestrías y doctorados entonces por ejemplo en el caso de los que van para licenciatura pues se pretende que sean estudiantes que están en su último grado o que de preparatoria y digo así va subiendo la escalerita no existe creo que ni Opportunity ni Fulbright en México tienen un límite de edad digo al final ambas ambas el proceso para ambas va a ser muy similar a lo que las universidades van a van a van a el proceso de solicitud para las universidades va a ser entonces evidentemente digo si es un estudiante una persona no sé no quiero herir susceptibilidades ni nada de eso pero a lo mejor una persona que no se considere que vaya para una licenciatura híjole sería un poco complicado darle tal vez una beca a una persona ya de edad avanzada y tal vez lo voy a poner así entre líneas que tal vez pudiera ser hasta papá de alguno de los solicitantes que va para una licenciatura híjole pues también digo no hay un límite si bien no hay un límite pero digo entraría ahí esta parte de evaluar bien el perfil de cada estudiante pero a grosso modo mi respuesta concreta es no no hay un límite y yo solo para complementar lo que dice Jorge yo siempre le recomiendo pensar un poco la sesión de hoy ¿no? ¿cuál es ese objetivo que tú quieres lograr con lo que vas a estudiar? porque si ya estás en edad que no sé la verdad desconocemos la edad y no lo vamos a preguntar pero si ya estás en edad de que vas a regresar a México a jubilarte probablemente no haya el apoyo económico para que te vayas a estudiar ¿no? pero si obviamente no están tus planes llegar a México a jubilarte y todavía tienes un objetivo una carrera profesional que quieres desarrollar sabes bien por qué quieres ir a estudiar y regresar pues no o sea no pensemos en edad pensamos en el por qué las razones por las que quieres ir a estudiar que sean válidas y que puedas convencer al comité a las becas que te den el apoyo ¿no? Sí y solamente solo para agregar porque ahorita bueno siempre se nos ocurren se nos van ocurriendo ideas ¿no? yo creo que también va de la mano con el impacto que vas a tener digamos en este punto si vas a regresar a México inmediatamente después de que terminas no con la experiencia lo voy a copiar la experiencia que tuviste tú Jenny por ejemplo que te quedaste un año más si inmediatamente después de tu maestría regresas también ellos evaluan el impacto que tú vas a tener y evidentemente como dice Jenny si es alguien que ya está próximo a jubilarse híjole pues ¿qué tanto impacto puede tener si solamente va a trabajar un año dos años más después de que regresó de esta experiencia académica ¿no? digo y va de la mano con evaluar el perfil académico y profesional de cada uno de ustedes excelente y bueno acaban de llegar dos preguntas más yo creo que las vamos a responder y ya cerramos con esas para que todos podamos ir a descansar ustedes seguramente a cenar nosotros igual entonces voy a responder vamos a responder las últimas dos dice si yo ya tengo dos años de egresado ¿puedo aplicar esas becas para un posgrado o maestría? definitivamente sí pueden solicitar estas becas como estudiantes si ya van a graduarse o como egresados y pues la experiencia profesional a veces es importante igual abona tu perfil el perfil que vamos a crear para solicitar las becas y la última me surgió una última pregunta las becas que se otorgan antes de ser aceptado en la universidad incluye el financiamiento de la matrícula cuando se es aceptado o solo financian el proceso de admisión la beca que comentaba Jorge de Opportunity Funds incluye el proceso de admisión y ya en el proceso de la beca trataremos de buscar que las universidades les den becas importantes para que se puedan ir para allá o incluso becas completas ahora hay otro tipo de becas que es al revés o sea no te incluyen en el proceso de admisión te incluyen los estudios o sea parte para pagar tus estudios en Estados Unidos entonces igual va a depender de la beca que estés solicitando Jorge ¿quisieras agregar algo? Sí no bueno solamente tocar el punto de Fulbright tal vez que es una beca diferente a lo que es Opportunity y que es una beca valga un poquito diferente tenemos también material de Comexus y de esto pero solamente quisiera tocar el punto del dinero tal vez de lo que es Fulbright y cómo lo maneja Comexus quien es la comisión quien administra Fulbright aquí en México ellos asignan un monto por anual en el caso de maestría es para dos años en el caso de doctorados es para tres años entonces por ejemplo en el caso de maestrías te van a asignar un monto y ese monto evidentemente necesitas completarlo con alguna beca de la universidad a la que tú estás solicitando se complementa valga ahora tú decides cómo vas a usar este dinero concretamente si lo vas a usar para pago de matrícula para gastos de vivienda etcétera etcétera aquí entra la negociación entre lo que te da la beca Fulbright y lo que te va a dar la universidad también entonces digo solamente para agregar un poquito sobre sobre Fulbright claro mil gracias George y yo creo que con eso con el comentario de George cerramos la sesión del día de hoy obviamente agradeciendo muchísimo la ayuda de Alejandro García nuestro compañero y amigo asesor Jorge Reyes igual y Jenny una servidora que hemos estado esta noche con ustedes y bueno dejarles la puerta abierta para que se acerquen a su centro de asesoría pregunten si tienen una pregunta específica de la sesión ya tienen nuestros contactos pero ya para asesoría personalizada acérquense a sus centros y estoy segura que las asesores les responderán cualquier pregunta que no haya quedado resuelta el día de hoy muchas gracias por estar aquí y pues que disfruten la cena buenas noches muchas gracias gracias gracias